esta es la hocha aquí vamos saliendo de la hocha ahí está la hocha este es el restaurante más famoso de todos los centroamericanos lo primero que hacemos es venir aquí a la hocha estamos en la esta es la Vermont y la ¿qué? la 8 la Vermont y la 8 vamos saliendo del restaurante y ahorita vamos a pasar por la ¿cómo se llama? el mercadito el mercadito donde hay puras cosas de El Salvador de diferentes partes Centroamérica hay este hay un poquito de todo miren como está aquí están haciendo muchos donde es ese departamento mueve no no aquí sí está un poco peligroso también miren pero este es el mercadito aquí en la 8 y la y la 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 es la james ¿no? ya ahorita vamos a comenzar a pasar aquí aquí en la en la en la en la hocha es un restaurante muy famoso que venden un poquito de todo venden este ok aquí vamos en la Vermont miren saliendo de la hocha vamos a empezar vamos a vamos a ver el mercadito lo bueno que aquí en la en la en cualquier parte van a hallar una panadería de Centroamérica así que los que vienen por acá saben de aquí en la en la en la en la todos los que viven en los ángeles saben saben este que aquí es así have a good day sir el mercadito va a estar en la once y la Vermont ese ese es el la dirección del mercadito la once y la Vermont que es lo que más hay aquí Gloria ahí pero está también un banco el banco agrícola el banco agrícola está aquí en la once y la y la Vermont aquí está miren aquí este vamos a pasar el mercadito aquí también está el lo que usted quiera aquí hay bancos tiernos aquí hay de todo lo que usted quiera hay aquí miren en el mercadito de los ángeles ya están yendo pero aquí hay hay minutos hay de todo lo que usted quiera hay aquí en el mercadito de los ángeles que para el centro de los ángeles todo el tiempo que venimos a los ángeles decimos vamos a ir a la bocha ahorita aquí está el pulgarcito de el salvador miren ahí está el restaurante el pulgarcito estaba antes ahora no sé si ahí está el pulgarcito no sé si lo alcanzan a distinguir acá es el pulgarcito aquí lo que sí hay bastante son restaurantes de salvador ahí está la comida más rápida estamos en el mercadito de los ángeles estamos en el mercadito de los ángeles miren aquí lo ven de todo hay hay nances hay todo lo que ustedes quieran miren aquí vamos pasando el restaurante migueleño aquí hay un montón de restaurantes de toda clase de restaurantes hay aquí este es el migueleño todos los departamentos aquí vamos a pasar el restaurante de Chalatec no es cierto el restaurante de Chalatec no es cierto el restaurante de toda clase de restaurantes hay aquí ya está ahí un carro miren las miren como está aquí vamos pasando las alas vamos pasando las alas ahorita vamos pasando la una de las universidades más famosas que tiene california no o es stanford este es una de las universidades más famosas que tiene que tiene este california se llama USC Aquí se gradúan Aquí salen uno de los mejores Doctores, ingenieros De toda clase De estudiantes Ya sacan la maestría Y todo Es una universidad muy buena Y ahorita vamos casi llegando Al Coliseo De Los Ángeles Donde Oh allá Casi casi Vamos llegando al Coliseo De Los Ángeles Ay Me quieren chocar a esta muchacha Miren aquí está Esa es una universidad de Los Ángeles Miren aquí es así Todo eso A ver quien quiera ver Miren está barato No se preocupa Aquí Vamos pasando Ahí en esa calle Vivíamos Cuando nosotros venimos Del Salvador Ahí vivíamos En esa calle Esta es como una iglesia De De Budismo Algo así creo yo De Budas Y aquí vamos a Llegar al Parque de las Rosas Vamos a pasar Aquí está el Parque de las Rosas Y también está Uno de los museos Y también está El Coliseo de Los Ángeles Y este Muchas gracias Alanzo Y también está Estudiendo Algo más No sé Aquí está el centro de Los Ángeles Síguense por suscribirse al canal, darle like, share y seguir grabando